Hago este video para que nos apoyen con el Overtime. Voy a hablar cómo nos benefició y necesitamos de su apoyo a que no nos los quiten nunca. En los tiempos de la temporada, trabajamos muchas horas. Es donde nosotros queremos que nos paguen Overtime porque pagamos muchas cosas. Dejamos a nuestros hijos que alguien los cuide y pagamos mucho también. El Overtime nos ha beneficiado pagar la renta, toda la luz, todo, comprar otras cosas que siempre nos han faltado. Y cuando nos pagan Overtime, tenemos esa oportunidad de agarrar las cosas que siempre hemos necesitado. Y pido su apoyo, que nos ayuden a apoyar, que no nos quiten el Overtime y que quede para todo el año. Gracias.